¿Qué pasa con el gobierno? Me comento más, yo no voy a repetir lo que dije hace tres días acá, porque parece que Bracatelli tiene mala memoria, Moyano cuando asumió Cristina en el 2007 fue un escándalo porque dijo que si íbamos a seguir apoyando al gobierno, mientras el gobierno defendiera a los trabajadores, donde cambiar íbamos a cruzar la vela de enfrente, ¿te acordás? 15 de diciembre de 2007, fijate las titulares de los diarios, todos lo mataban a Moyano porque había roto con el gobierno, él solamente dijo, y cuando el mayor poder de Cristina, después del 10 de diciembre con el 54% el 15 de diciembre del 2011, Moyano en la cancha Huracán fijó esta misma agenda, así que no es ningún capricho ni un invento de hoy. Si el gobierno, todas las especulaciones que hacen, de interna o no interna, el gobierno las resolvía, claro, dando respuesta a los trabajadores, porque el paro no lo hizo ni Moyano, ni yo, ni Fernández, lo hicieron los trabajadores. Y respecto a los piquetes, digo, que nosotros no estábamos en desacuerdo por medio de la provocación y a dar todo este debate que es insustancial, no es significativo. Piquetes hay 10 veces por año más o menos en la Argentina. ¿Cómo 10 veces por año? Bueno, no, 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 perdón. Los piquetes crecieron el 55% con respecto a marzo pasado. Déjame explicar, piquetes masivos como este, 50 piquetes. Y sin embargo, se producen problemas en el tránsito, pero el país funciona prácticamente normalmente. Acá, como dice Vilma, y lo dijo Sobrero también, que estuvo una hora y cortó media acceso este, los piquetes no pararon nada, no estaba la gente. El que quiso laburar, si ustedes fueron a laburar, fueron a trabajar sin promedas, la señora estaba barata, Julio, la señora estaba barata. Pese al esfuerzo de Majul, de Piumato, de Vilma, de instalar que fue un parazo, como dijo Majul, no lo es, muchachos, pese a que insistan y a que se esfuercen. Pero vos, es tu opinión. Perdón, perdón, estuvo totalmente paralizado el transporte, la gente no tenía, no tenía trenes, no tenía colectivos, no tenía subte, no tenía nada para movilizarse. Quienes tuvieron suerte con algún auto pudieron ir a trabajar. Shoppings abiertos, restaurantes abiertos, los cines abarrotados, todo funcionaba, salvo los que no podían movilizarse. Y metieron mucho miedo, había mucha gente que, yo en Twitter tengo, por suerte, muchos señores y los comentarios son cientos, donde metían miedo. Claro, vos un piquete, vas a salir de tu casa para chocarte con los que están con los palos y todos tapados en la cara. No, no, no vas a ir. Pero mentira, eso no va a pasar. Juntás a 50 y compras una ruta. Yo les digo, te traje un poema para dedicarlo. Para dedicarlo. ¿Qué poema, papá, de que sea la huracán? ¿Qué poema? Abracateli, te traje un poema. Porque no te voy a contestar con la frase de Maradona, te voy a contestar con un poema de la heruda. La frase que la tenés adentro La tenés adentro, la frase La tenés adentro, la frase, Diego Pimato, lo voto lo que vale A ver, chicos, chicos Un parazo Había un silencio en la ciudad Pero yo estuve todo el día en la ciudad Había un silencio bárbaro Claro, perdón, había un silencio en la ciudad Porque había paro, y entre otras cosas había paro de transporte Chocolate por la noticia En eso consiste una huelga Pero si liberás el transporte, Luis No, no podés discutir No podés discutir, porque el 20N El 20N, el IBE, estaba el transporte andando Vacío, vacío Y la gente no lo tomaba Y entonces, vos sabés Mi abuela tenía una primera pregunta ¿Sabés, Vilouta, lo que pasa? Que esas lecturas Llevan a una mala lectura De la realidad argentina Porque los que escuchan este programa Los millones que pararon No le creen a los que le están negando Su derecho Y los gobernantes Que ya están pifiando en todo Se cree Su autodiscurso Que en realidad La gente no está insatisfecha Y no paró Yo creo Que lo mejor que hacemos al gobierno Es mirar la realidad Y mostrarle ¿Por qué no pagan ellos la diferencia del subsidio? Que lo vamos a tener que pagar entre todos La concentración de la riqueza El crecimiento de la Argentina La Argentina no fue distribuido con justicia social Los ganaron Los ganaron La gran diferencia El gran reparto De lo que se produjo Que la produjeron los trabajadores La riqueza La riqueza se la llevaron Los grandes grupos económicos Esto es un país con 40 millones de habitantes Tenemos amplia producción Esto es extremadamente rico No se justifica Que tengamos 12 millones de pobres No se justifica Que hagan millones de argentinos Que no pueden vivir por dignidad Eso no es un castigo de Dios Es una responsabilidad de los gobernantes Que esto sirva para discutir sobre la pobreza Que el paro sirva para discutir Por ejemplo Sobre la eternidad De los dirigentes sindicales Que no dejan discutir Ni ir a elecciones libres A las listas opositoras Por suerte Facundo Moyano Me parece que puso una cuña ahí Vamos a ver si siguen con eso Bueno Facundo Moyano No sé si todo Está buenísima Porque él te dice Qué raro Cómo puede ser que ustedes estén Con Moyano Y con Barrio Nuevo Que la sociedad rural Está con la Federación Agraria O que la nata esté con Clarín Y la verdad La respuesta La tiene el gobierno El gobierno logró juntar El agua y el aceite Digo Esto no 2008 Fue el mejor ejemplo No se podía creer Verlos a ustedes La izquierda dura Con la sociedad rural Vos lo explicabas ayer En lo de Fantino Bancando porque Estaban atacando El pequeño y mediano productor Porque le estaban sacando Toda la guita Este es el tema Cómo el gobierno Puede darse el lujo De juntar gente Tan disímil entre sí Ideológicamente Por eso nosotros decimos De nuevo ¿Cuál es el problema? Perdón Acá me parece que es una falta Respecto a los trabajadores Absoluta Pretender demonizar a Moyano Yo no lo demonizo Vos lo dijiste clarito Yo no querría que Moyano me defienda Moyano es el dirigente sindical Más representativo De la Argentina Pero no es izquierda Le guste a los gorilas Pero no es izquierda O no le gustan los gorilas Julio Defienda a sus trabajadores Julio Yo los invito Pero no tiene nada que ver con vida Elijan la rama Elijan el sector Los invito a todos Hacemos el programa De una asamblea de Montano Para ver Y escuchar No, pero hablamos de afuera El hijo viene Moyano padre no viene Diciendo te voy a matar O dice A mi no me gusta No me gusta Un tipo que quemó Una asamblea de la democracia Perdón Santiago Perdón Santiago El problema hoy No tienen los dirigentes sindicales Que convocaron al paro Sean de izquierda De la CTA De la CGT O de la CGT azul y blanca El problema hoy En el terreno sindical Porque esos dirigentes Respondieron A lo que están pidiendo Los millones de argentinos Que pararon El problema lo tienen Los dirigentes sindicales Que están en gremios Que llamaron El gobierno Ni siquiera los gremios firmaron El gobierno les publicó Una solicitud por ellos Que no paraban Y los trabajadores Pararon todo Esos dirigentes sindicales Tienen el problema Eso es cierto Eso es rigurosamente cierto Y no lo que fueron ratificados Esa convocatoria ¿Por qué? No porque fuera lindo todo Porque expresaron En la convocatoria El sentimiento Y la necesidad De los trabajadores ¿Sabés cuál es el debate? Si el gobierno te va a escuchar o no ¿Sabés cuál es el debate? Gracias.